... Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le crea el análisis de los principales acontecimientos mundiales. Hoy, viernes 14 de noviembre, vamos a analizar lo que ha ocurrido en el último evento de la APEC y las relaciones entre Perú y China. Para dicho propósito, vamos a tener como invitado al doctor Carlos Aquino, él es graduado de la Universidad de Kobe en Japón y es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los cursos de Economía Internacional. Muy buenos días, profesor Aquino. Muchas gracias, encantado de estar aquí. La reunión de la PED ha terminado y las repercusiones continúan en el mundo. Una de ellas es realizar un balance acerca de realmente si China consiguió su propósito para dicha reunión. ¿Qué opina? Al momento de China conseguir una hoja de ruta para convertir la APEC en una zona de libre comercio, ¿cree usted que China ha ganado? Bueno, en principio pareciera que es así, ¿no? Se supone que los economías miembros de la APEC han acordado que esta hoja de ruta se estudie simplemente en el futuro. El problema es el siguiente en realidad, o sea, este FTAAP, que son asíles en inglés de lo que sería el área libre de comercio en Asia Pacífica, en realidad eso nació en el año 2004, el Consejo Consultivo Empresarial del APEC lo propuso a los líderes, no se volvió a tomar hasta el 2006 y se dejó ahí. El tema es, se supone que eso es lo que persigue en realidad el APEC, ¿no? En 1994 cuando se reúnen en Indonesia, en las famosas metas de Bohor, se dijo que para el 2020 debería haber un área de libre comercio e inversiones, lo mismo que está proponiendo este FTAAP. El problema es que no se avanzó, ¿verdad? ¿Y por qué no se avanzó? Porque lamentablemente hay muchas divergencias entre los países, por eso han surgido tratados de libre comercio bilaterales entre varios de ellos, el Perú, por ejemplo, tiene varios países, y por supuesto ha surgido el famoso TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico liderado por Estados Unidos, por un lado, y por otro el llamado RCEP, que es el acuerdo, vendría a ser la traducción de Asociación Económica Regional Global, ¿no? Liderado por China, digamos. Entonces, la cuestión es, ¿este área de libre comercio del Asia Pacífico, qué modelo va a tomar? ¿Va a tomar el modelo del TPP que es muy inclusivo, donde se busca una liberación casi total, o el otro menos, más flexible, donde se excluyan muchos sectores y no se bajen mucho las barreras, que es el RCEP liderado por China? Los temas de relaciones bilaterales dominaron mucho la ordenón de la PEP, pero completamente, supuestamente, con esta hoja de ruta, ya hay una secuencia de negociaciones bilaterales y multilaterales para poder llegar a esa zona de libre comercio. En mayo de este año, cuando se empezó, ustedes saben que cuando se adopta una declaración de líderes, eso se ha estudiado, ¿no? Lo estudian los ministros de Comercio Exterior, lo estudian los ministros de Relaciones Exteriores. En mayo se empezó a ver esto, incluso se propuso una fecha, el 2025. Es sintomático que en la declaración de líderes no aparezca para nada ninguna fecha. ¿Qué nos dice esto? Que en realidad son muy conscientes dentro del foro APEC. O sea, el objetivo, por supuesto, es ese. El problema es para cuándo se va a hacer. Y muchos temen que esto va a demorar un poco más y que, por lo tanto, van a seguir estas rutas paralelas, el TPP y el RCEP, y, por supuesto, los tratados de libre comercio bilaterales. Ahora, ¿hay alguna idea de cómo el TPP puede ayudar a la APEC o va a seguir esta rivalidad de estos dos bloques formados por una parte por China y por otra parte liderado por Estados Unidos? Se supone que el TPP podría ayudar a la APEC en el sentido de que ya son 12 economías, de las 21 economías de la APEC, ya son 12 que están ahí negociando. Ahora, desde el ingreso de Japón, el año pasado Japón es un país que protege mucho esa agricultura, un poco que se ha estancado, y se supone que China, que hasta hace dos años era muy negativo respecto al TPP, esté estudiando eso. Entonces, digamos que el TPP es una especie de grupo que está enseñando el camino hasta que sería el acuerdo de libre comercio que englobe a todas las 21 economías. Pero, como decía al comienzo, se ve al TPP muy rígido, muy inflexible, donde se quiere liberalizar todo sin excepciones y es algo que muchos países, muchas economías asiáticas lideradas por China, no lo ven, ¿verdad? Ahora, hay algunos analistas que debido a los resultados electorales que hubo en Estados Unidos hace unas semanas, donde nuevamente los republicanos están dominando el Congreso, es que el presidente Obama se vería tentado para dejar en una herencia en lo que es política exterior, es justamente dejarlo funcionando TPP. ¿Cree que las negociaciones internas en el TPP, a pesar del problema japonés, podrían comenzar antes de la finalización del gobierno de Obama? Bueno, justamente había dos obstáculos para que no se haya terminado el TPP. Uno, la negativa japonesa había ciertos mercados, y el otro, lo que muchos países veían, miembros del TPP, es que Estados Unidos, el presidente Obama, no tenía la ley que le permita aprobar estos tratados rápidos, el famoso fast track, la vía rápida, ¿verdad? Se supone que los republicanos, que en principio son más proclives a libre comercio que los demócratas, podrían darles autoridad. Ahora, vamos a ver si es posible. Si le dan la autoridad, por supuesto, Estados Unidos tendría más autoridad, más liderazgo para llevar a conclusión al TPP, pero repito, el problema con Japón, Estados Unidos, sus negociaciones todavía no están finiquitadas, y todo indica que el próximo año van a seguir ahí. El Perú va a hacerse también, en una reunión que se pega aquí en el futuro. ¿Cómo esta reunión puede pavimentar el camino para obtener éxito en otras reuniones de la PEC en el Perú? Bueno, las reuniones de la PEC, el 2016 van a ser en el Perú, siempre tiene unos temas centrales, ¿verdad? En este que ha terminado, por ejemplo, ha sido el tema de profundizar más la integración en el Asia Pacífico, el tema de la conectividad y las reformas económicas. Yo creo que el Perú está viendo qué temas centrales ver, y yo creo que estos temas de la integración económica, el análisis de la hoja ruta, va a estar en la agenda en los próximos dos años, y el Perú podría ver de todos estos temas cuáles serían los centrales. Pero yo creo que la integración económica y la conectividad, que es algo muy importante, hay muchos acuerdos que el Perú tiene con los países asiáticos, nuestro arancel es casi cero, pero el gran problema es cómo llevar los productos a los sobrecostos que tiene el transporte y todo lo demás. Entonces yo creo que estos temas van a seguir en la agenda para la próxima vez. ¿Cuándo se definen generalmente estos temas? Ya debe estar un año antes, entonces para el próximo julio ya deben tener la propuesta y el Perú lo lanza para que los demás países empiecen a estudiar esos temas. ¿Qué se puede recordar de esta reunión de APEP? Aparte de la buena organización de China, que yo he escuchado comentarios de todo tipo, en general, ¿qué más se puede recordar como avance, como proceso de integración? Ha mostrado al mundo que es una potencia en crecimiento y ha dado todo de sí, incluso el clima estuvo muy bonito, la contaminación que a veces afecta a Beijing se dejó de lado, pero por supuesto el hecho de que se reúnan los líderes más importantes del mundo es otro tema. Por ejemplo, la reunión entre China y Japón, que eran países muy importantes, la segunda economía más grande del mundo, pero que no se hablaban los líderes desde hace dos años y medio. Entonces, se han reunido, ojalá las tensiones entre otros grandes países se disipen. Es bien raro que los dos países, siendo potencias regionales, no tengan acuerdos sólidos comerciales. Hace tres años se inició las tratativas para un tratado libre de comercio entre China, Japón y Corea. China y Corea ya, en la reunión del BP, se anunció que ya tienen ese TLC, en cambio Japón no. Y eso se debe mucho a los temas políticos, porque ustedes saben que hay una disputa por unas islas allí, de Ayo, y Amaba en China, y Senkaku en japonés, donde los japoneses dicen que es territorio de ellos, pero los chinos reclaman que no. Pero bueno, esta reunión de la PEC ha servido para que los líderes de China y Japón se reúnan y han estudiado, han dicho que van a reducir las tensiones, que es muy importante. Lo otro es, por supuesto, la reunión del presidente Putin con el presidente chino, el presidente Obama con el presidente chino. Yo creo que esos son temas importantes que van a ayudar a que el foro APEC pueda seguir adelante. ¿Y cómo percibió la participación del presidente o esto, Humala, en esta dicha reunión? Bueno, el Perú coincita, atención. El Perú por sí mismo y el Perú como miembro de la Alianza del Pacífico somos las cuatro economías de Latinoamérica que estamos creciendo más. Entonces el Perú es muy atractivo, por lo menos de acá pasamos creciendo más que en Latinoamérica, y esta atracción está siendo también apreciada por los asiáticos. No solo eso, se ha aprovechado la presencia del presidente para tener relaciones bilaterales con Japón, con China, con Rusia, un poco antes del foro APEC. Yo creo que el Perú ha sacado bastante este foro. Sin embargo, tiene que luchar también con países de la región, tanto con Chile como México, que ahí va una agenda muy semejante. La presidenta Bachelet ha hablado de que ha venido a decir que Chile va a ser el puerto de entrada para los países asiáticos en la región. Sí, bueno, si uno mira por cuestión geográfica, en realidad se supone que el Perú es más cerca, pero claro, los chilenos, los chilenos, perdón, ahorita tienen una logística mayor, una infraestructura mayor. Pero justamente ese es el tema, se supone que si se concretiza este famoso ferrocarril biooceánico que uniría Brasil con el Perú, el Perú ya podría sacar una ventaja. Claro, ese es otro tema muy importante también que hay que ver. Bueno, de ese tema vamos a volver a hablar aquí en su programa Tena Internacional. Aquí tenemos una paesa y volvemos con el doctor Carlos Aquino. ¡Gracias! 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 Volvemos aquí en su programa Tena Internacional. Hoy estamos hablando del tema de la participación de Perú en APEB y las relaciones entre Perú y China con el economista Carlos Aquino. Él es graduado de la Universidad de COBE y profesor del Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Aquino, también fue muy importante las relaciones que Perú ha tenido con dos potencias mundiales en esta gira que ha tenido el presidente Humala. Una de ellas vamos a comenzar con Rusia que es menos conocido. Los intereses de Perú con Rusia es muy ampliamente conocido que es por tema de seguridad. Gran parte de nuestro armamento tiene la procedencia rusa. Pero a nivel económico, ¿qué avances podemos haber obtenido con estos encuentros con el presidente Putin? Rusia es un país sin duda muy importante y bajo la presidencia el presidente Putin cada vez quiere expandir más su influencia en el mundo y el Perú es un país muy estratégico para ellos. Recordemos que Rusia es una potencia en todo lo que sea explotación minera, de gas y hay inversión de los rusos aquí y obviamente quieren expandir ese campo de acción. Por supuesto, también el tema militar sigue esa relación muy importante y Rusia quiere seguir siendo el abasteador más importante del Perú en ese campo. Yo creo que hay una serie de cosas que el Perú le conviene hacer amigo de una potencia importante como Rusia. Sí, sí, que somos economías complementarias. ¿Qué le puede interesar a Rusia de Perú? Y ya sabemos lo que le interesa a Perú de Rusia. Bueno, por ejemplo, se comentaba, Rusia no tiene, por ejemplo, alimentos, y sobre todo con las sanciones que hicieron por el tema de Ucrania, muchos alimentos que antes importaban de Europa no han ido. No hay ventura, ¿no? Claro, Perú podría aprovechar eso. Rusia es un país muy frío, uno puede cultivar muchas frutas vegetales propicios de temas tropicales. El Perú podría hacer eso. Pero no solo eso, productos textiles también. No olvidemos que Rusia ha crecido en los últimos años de una clase media que tiene mucho dinero. Hay millonarios rusos que podrían demandar muchas cosas que nosotros tenemos, productos pesqueros, textiles, productos agrícolas y todo lo demás. Luego, en esta gira, también fue muy importante la reunión que tuvo el presidente Humala con el presidente Xi. Xi Jinping. Por ejemplo, en esta reunión se habló de exactamente tener un acuerdo libre de comercio bilateral. Si ya tenemos varios acuerdos, ¿cuál es la diferencia en que este acuerdo de libre de comercio bilateral que la agencia Zinhua hablaba? Bueno, desde el año 2010, es un acuerdo de comercio bastante amplio, porque, por ejemplo, a diferencia del que firmó China con Chile años antes, el del Perú no solo trata el tema de comercio, sino también de inversiones y servicios. Y no olvidemos que un año, dos, tres años después, China subió la relación, el nivel de relación que tenía con el Perú un acuerdo de asociación estratégica que implora mucho más. En lo último que ha habido en la reunión del presidente peruano con el presidente chino, se quiere expandir esa relación, no solo en el tema económico, sino en un tema más general. Ahora, recordamos que China es uno de los más grandes socios comerciales que el Perú es el mayor destino de nuestras exportaciones, el año pasado hubo un bache por la baja en las materias primas, lo desplazó Estados Unidos, pero debe recuperarse este año o el próximo. Entonces, los chinos ven, y el Perú quiere, que relación no sea solo, por ejemplo, ventas minerales, que es prácticamente lo que tenemos. El 95% de lo que el Perú exporta a chinos son minerales o productos pesqueros, y se habla justamente de que hay una relación un poco asimétrica, ¿verdad? Vendemos materias primas y los chinos nos venden manufacturas. Entonces, lo que se quiere expandir es en una relación más completa. Por ejemplo, infraestructura, ¿no? Claro, ese es un punto que debemos una vez anterior, el enfoque de cómo China quiere ingresar financiando mega proyectos en la región. Y uno de ellos, en el cual se ha firmado ya un acuerdo para poder establecer una convención clilateral entre Perú, Brasil y China, es justamente la posibilidad de poder tener un ferrocarril interoceánico. Este ferrocarril interoceánico, ¿por dónde pasaría, digamos? ¿Dónde sería el... Sí, justamente en esta reunión se ha oficializado, ¿no? La comisión tripartita que va a ver los temas, todo y factela, qué sé yo. Hasta cuando hubo la reunión en julio de los Brick, donde vino el presidente chino aquí, estuvo el presidente Humana también, se habló en ese momento de que el ferrocarril podría pasar por Bolivia. Incluso el presidente Evo se alegró en ese momento, pero parece que se ha decidido que eso no va a ser así y Bolivia se está quejando de que el ferrocarril no va a pasar por su país y no va a pasar más al norte y va a desembocar en... El ferrocarril va a salir por Paita, ¿no? Porque es un gran puerto y ahí hay fosfatos, hay productos mineros y todo lo demás. Ahora, ¿por qué no se hace por el sur? Primero porque es muy costoso, tendría que hacer muchas cosas nuevas, atravesar toda Bolivia, el terreno es muy accidentado y no olvidemos que hay una carretera interoceánica. Dicen que el sindicato camionero se quejaría si un ferrocarril atraviesa paralelamente porque si hace sería paralelo a la vía interoceánica. Entonces, como tienen esos problemas, mejor lo van a hacer por el norte, donde en el norte Brasil ya tiene vías férreas, ya tiene carreteras hasta su frontera. Entonces, además tiene estados donde producen productos muy importantes que podrían salir al Asia-Pacífico. Entonces, yo creo que esta carretera, perdón, este ferrocarril interoceánico sería una gran solución al tema de por qué no podemos sacar más productos de Brasil. Además, no olvidemos que está demostrado que la carga, incluso de carga de mercancías y pasajeros, se moviliza más rápido y más barato por vía férrea que por auto. Y esto también significaría tal vez un puente para que la integración tengamos con los países de Mercosur, cosa que hasta el momento con los países de la alianza del Pacífico no ha quedado muy claro. Sí, pues hay, muchos dicen, dos bloques distintos en Latinoamérica. La alianza del Pacífico más abierta en el Pacífico y en cambio de Mercosur un poco más cerrada. Bueno, ojalá esto sea el inicio de una relación más cercana entre el Mercosur y la alianza del Pacífico. La relación de acuerdos que ha tenido Perú con China en esta reunión que ha tenido ambos presidentes uno se puede sorprender por la variedad de temas que existe. ¿Cuál es el interés de China de tener una relación tan estrecha con países como Perú? Bueno, en realidad... Aparte de lo minero que ya sabemos. Desde el punto de vista China también hay una preocupación. Los chinos son conscientes de que ha habido algunas críticas no solo del Perú de Latinoamérica que el comercio repito es muy asimétrico. ¿Verdad? Latinoamérica solo exporta minerales y ellos no exportan manufacturas. Entonces los chinos quieren ver que eso no es así. China está en la capacidad de financiamiento. Latinoamérica necesita financiamiento para infraestructura física y los chinos tienen el dinero, los chinos tienen la experiencia en hacer ferroarriles, puertos, aeropuertos. Por ejemplo, hace dos semanas México dio una licitación para hacer un tren pero al final tuvo que andar en empresa China pero se suspendió porque se acusó de que solo había un postor nada más el de China pero supongo que otra vez van a hacer la licitación y es probable que otra vez gane China. Entonces yo creo que China quiere tener relación más completa no solo en inversión en minería, inversión en agricultura, inversión en infraestructura, temas de colaboración técnica, China es un país que se ha desarrollado bastante, tiene una tecnología que nos puede brindar a nosotros, becas y todo tipo de cosas. No, la relación con China es cada vez más completa no solo en el tema económico, no solo exportaciones de minerales. Y por último me parece que también esta reunión ha servido para conversaciones informales para otro tema tan importante como es el tema de lo que es los acuerdos para limitar los gases que causan el efecto invernadero. Este anuncio del acuerdo entre Estados Unidos y China es totalmente histórico y es bajo el paraguas de la reunión de la PEC. China desde hace dos años es el mayor contaminante en el mundo, lo pasó Estados Unidos, entonces Estados Unidos y China son los países que más contaminan en el mundo, entonces tienen una responsabilidad muy grande. Ahora, no olvidemos que en la reunión que usa el presidente chino con el presidente Humala, China se comprometió a ayudar al Perú, tenemos ya en dos semanas más el COP20 en Lima, va a ser la reunión más grande que va a haber en el Perú, esta reunión de las Naciones Unidas para el tema del medio ambiente y China tiene un papel muy importante que jugar, no solo como el país que más contamina en el mundo sino un país que está haciendo muchas cosas, China es líder mundial en el tema de producción de paneles solares, en la producción de baterías eléctricas, en la producción de energía eólica, entonces China, si bien es cierto, contamina por un lado, pero los chinos son conscientes de que deben tomar medidas para reducir esta contaminación. Ahí había un cambio de la dirigencia de China, porque antes estaba un poco escondido el tema pero creo que a raíz de los problemas que tuvieron desde las Olimpiadas acerca de la contaminación yo creo que había una mayor conciencia de su clase política. Sí, dentro de misma China hay cada vez una voz más consciente de que el crecimiento económico no se debe de ser expensas del medio ambiente y se están dando cuenta y justamente dicen que algunas de las razones por las que los chinos también están contentos con crecer 7%, no 10%, porque el 7% ha sido a costa de una mayor contaminación más fábrica, entonces el 7% es menor pero se supone que va a ser más beneficioso por la humanidad porque va a haber menos contaminación y todo lo demás. Muy bien, doctor Carlos Aquinos, yo quiero agradecerle por su presencia aquí en mi programa, será hasta una siguiente oportunidad y con ustedes señores nos veremos el próximo viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.